Bueno amigos, aquí estamos, 8.29.19, hoy es 8 de diciembre festivo, se ve en la noticia fuerte de empleo, esto viene mostrando muchas cosas importantes, voy a tenerla aquí en 15 minutos y espero a que se vaya de pronto hasta esta parte mínima, en este caso voy a lanzar, en este caso 7, voy a tenerlo con un stop, más o menos, con un target, perdón, incluso hasta aquí si es del caso, y esto se va en 4 segundos, 3, 2, 1, 0, listo, entonces esto me generó en este momento 292 dólares en un segundo, ese es el trabajo, se había dicho que iba hasta acá, entonces, pues bienvenido, el éxito como siempre lo hacemos, y tenemos entonces ya 9.92, habíamos arrancado en 7.92, y tenemos que se lanzó exactamente a las 15.79.45, y se cerró apenas, abrió a las 15.30, a las 2 segundos, 292 dólares, y les decía que podía ir aquí hasta abajo, un abrazo para todos, chao amigos. ¡Gracias!